Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Chicos, tenemos incursión exclusiva de Mewtwo, vale chicos, o sea, genial O sea, el segundo Mewtwo que me salió es que el primero, tampoco tuve excesiva suerte porque me salió de 76 Aunque, evidentemente, no me voy a quejar porque ya tengo a Mewtwo y ahora quizás puedo tener un segundo Lo malo es que personas que nos conozcamos y hayamos coincidido en Raids, somos 6, vale Esperemos que aparezca más gente con las que no, más personas con las que no hayamos coincidido Porque si solo somos 6, lo vamos a tener un poquito difícil para ganar a Mewtwo Pero lo intentaremos evidentemente y seguro que lo conseguiremos Y lo malo también chicos es que la mayoría son del equipo místico, vale Y soy yo de los pocos, creo que solo somos 2 al menos que conozca, del equipo instinto Con el cual voy a tener muy poquitas, muy poquitas honor balls para pillar a Mewtwo Si conseguimos vencerle, así que va a estar complicado el vídeo de hoy chicos Pero seguro que lo vamos a conseguir todo Bueno chicos, queda menos ya de un minuto para que salga Mewtwo, vale De momento somos 6, pero esperemos que entre alguien más, que aparezca alguien más Vale chicos, vamos a entrar justo cuando salga Mewtwo, vale, así que ya estoy aquí preparado Y chicos, tenemos clima soleado, no hay clima de viento, así que Mewtwo no saldrá favorecido Vale, así que nos pegará menos, pero no lo conseguiremos más alto de poder de combate Y quizás me pongo algún Pokémon tipo fuego como Moltres, ya que está beneficiado con el clima Pues puede pegar bastante duro, vale chicos, por ejemplo el Moltres que tengo de 3000 Vale chicos, fijaos que con el clima, Sofoco pega más 32, que es una burrada Vale chicos, así que quizás me puede venir bastante bien este clima para algún tipo de Pokémon Aunque hubiese sido ideal tener clima de niebla, que potencia a los Pokémon de tipo fantasma Y tipo siniestro, nos hubiese venido súper bien para hacer a Mewtwo Pero bueno chicos, quedan 6 segundos, vamos allá 5, 4, 3, 2, 1 Y ahí tenemos como se va a abrir el Mewtwo, al lado de un Groudon por cierto Vamos a verlo Buah, que guapada chicos, que guapada Mewtwo, o sea está muy, muy guapo Está guapísimo, así que nada, vamos para adentro y veremos Vale, las personas que somos, que quién sabe, quizás viene alguien más Vamos a meter el pase exclusivo Y entramos Y crucemos los dedos chicos Vale, me recomienda Tiranitas Eso es muy bueno, porque significa que no tiene onda certera Eso es buenísimo, vale, eso es buenísimo Me recomienda Flareon, porque está con bonus Me recomienda Moltres, que está con bonus Y me recomienda Golem, pero no lo tengo con ataques de tierra Lo tengo con ataques de roca Así que prefiero ponerme otro Pokémon Uno, por ejemplo, que me he preparado Que cambié el ataque ayer, vale chicos Aunque este vídeo quizás lo veis mañana Que es Scizor, con ataques de tipo bicho perfectos Vale, así que ya tenemos el equipo preparado para darle a Mewtwo Fijaos que somos 6, vale Somos 6 azules y 2 amarillos Y vamos a ver si conseguimos ganar 6 personas Lo bueno es que no tiene onda certera Así que podemos conseguirlo perfectamente Teniendo en cuenta que no tiene onda certera Vale chicos, 3 Tiranitas Uno con los 2 ataques perfectos de tipo siniestro Scizor con ataques perfectos de tipo bicho para darle Y 2 Pokémon de tipo fuego Los mejores de tipo fuego de ataque potenciados Vale, seguramente me va a debilitar los 6 Pokémon Pero confiemos en que consigamos ganar Vamos a ver niveles 32, 32, 35, 31 Yo nivel 39 que soy el más alto Y 33, vale Después de mi el más alto es nivel 35 Y después la mayoría son 32 Y un 33 creo que he visto Así que, bueno Esperemos que... Tampoco son niveles bajos, vale Pero tampoco son niveles super top, super altos como el mío Así que, bueno Yo creo que podremos, vale Yo creo que podremos Quedan 25 segundos Madre mía chicos Tengo una tensión ahora mismo Que no os podéis imaginar 6 personas contra Mewtwo Pero lo haremos, maldita sea Pero lo haremos Estoy super nervioso chicos O sea, estoy... Estoy que tiemblo Es que estoy que tiemblo, maldita sea Por favor, hay que ganar a Mewtwo 10 segundos Vamos allá Vamos allá 10 segundos Madre mía La batería que se está descargando a saco 5 segundos 3, 2, 1 Vamos allá 6 personas contra Mewtwo Que por cierto, Niantic, muy feo Dar sólo 6 pases para Mewtwo ¿Vale? También hay que decirlo esto Pero bueno No pasa nada Vamos allá contra Mewtwo a saco ¿Vale? No voy a esquivar nada No voy a esquivar nada Porque si no La liamos, ¿vale? No hay que esquivar chicos 6 personas contra Mewtwo Pero Niantic ¿Cómo se te ocurre dar sólo 6 pases? Tío, de verdad ¿Cómo se te ocurre? Porque la incursión que hice yo aquí Que la recuerdo perfectamente Éramos como 14 o 15 personas O sea, Niantic De verdad Se te va un poquito La cabeza Veo a alguien con un Snorlax No es buena opción Llevar un Snorlax, amigo Deberías cambiarlo ¿Vale? No hay que ir con tanques Si no, no va a dar tiempo Pero vamos Medianamente bien Tiene bola sombra el Mewtwo Nos va a fastidiar Dentro de lo que cabe bastante Porque bola sombra Es el mejor ataque de Mewtwo Quita muchísimo Lo bueno es que con Tiranitas Lo va a aguantar Lo malo va a ser con Flareon Con Moltres Y con nuestro Y con Scizor ¿Vale chicos? Pero bueno Vamos bastante bien Pero muy justos Vamos muy justos Y estamos con los mejores Pokémon Cuando no tengamos los mejores Pokémon Ya no sé lo que va a pasar ¿Vale? O sea, ya no sé lo que va a pasar Pero bueno Vamos allá Casi lo tenemos Bueno, tenemos a un cuarto Y menos Y más de un cuarto de tiempo O sea, vamos bastante bien de momento Vamos ahora con el Con el Tiranitar de Triturar ¿Vale? Este debería ser el ideal Para ganar al Mewtwo Chicos Vamos a ganar 6 personas A Mewtwo Madre mía Este vídeo Tiene que ser el vídeo Con más likes Del canal Chicos O sea, lo tenéis que petar a likes Más que nunca Porque es una pasada Pegar de 6 personas 6 personas A Mewtwo Por cierto Gracias a los compañeros Estáis hechos unos máquinas Los tengo aquí delante Fuera Pero yo me he puesto en el coche Para que el viento ¿Vale? Y el ruido de fuera No os molesten el vídeo ¿Vale? Pero están todos ahí Pegándole a saquísimo A este Mewtwo Vamos allá Que no me tiró la sombra Me ha tirado la sombra Vale, vale Lo aguanto al Flareon Y le consigo tirar un sofoco Chicos Le estamos reventando Más de la mitad de tiempo Y ya está En menos de la mitad de vida Madre mía Así da gusto Así da gusto Por favor Vamos con Seizor Vamos Seizor Que para algo te he cambiado El ataque especial amigo Ahí estamos A ver si aguanta bien El bola sombra Lo aguanta Si aguantan un bola sombra Ya está Estoy contento ¿Vale? Vale Segundo bola sombra Están a punto de debilitarme Al Mol3 Vale chicos Pero vaya paliza Le estamos dando A Mewtwo Por favor Vaya paliza Ahí está Mol3 Va a aguantar el bola sombra Le tiramos sofoco Madre mía Lo tenemos ya en rojo Lo tenemos ya en rojo Seiz personas contra Mewtwo Madre mía Vale, vale, vale Me debilitan todo el equipo Ok No pasa nada Sacamos al siguiente equipo Vamos Unirse al combate Con lo que me recomienda el juego Vale Golem Tiranitar Me parece muy bien Vamos allá Madre mía Madre mía Estamos que nos salimos Me están todos mirando En plan David Tío Lo estamos haciendo Somos unos máquinas Por favor O sea Somos unos máquinas chicos Ficaros ahí Vale No pasa nada Me ha aguantado el Golem Impresionante Golem Vale, vale Casi lo tenemos Casi lo tenemos Por favor Por favor Hay que machacarlo Y que salga bueno chicos No me acuerdo Cual es el 100% Vale También os lo digo No me acuerdo Que era que era 2270 o algo así Era más alto que juego Vale Pero no me acuerdo Del todo chicos Cual era el perfecto Pero de verdad Vaya paliza Le estamos dando A Mewtwo Con solo 6 jugadores O sea Lo estamos petando Lo estamos petando Más que nunca chicos Ya casi lo tenemos Ya casi lo tenemos Vamos a ver Vamos a ver Dime que si Y tenemos a Mewtwo Ganamos solo 6 personas A Mewtwo Claro que si Madre mía Nos salimos Y vamos a ver Si ha salido bueno Por favor Que haya salido bueno Vale O sea No se que MT me ha dado Me da igual a MT Que me hayas dado Sabes Solo quiero Que salga bueno Y pillarlo Vale Y pillarlo sobre todo Vale Vamos allá Honor Balls A ver cuantos me da 2 por el bonus 11 Honor Balls Bien Tenemos bastantes Tenemos bastantes Se puede chicos A ver de cuanto sale No me lo creo No me lo creo No me lo creo Chicos Creo que este Mewtwo Es más bajo Que el que cogí la última vez 2208 Creo que es bajísimo O sea Porque tengo tan mala suerte Con los IVs De los Mewtwo O sea Por favor Mewtwo tío Vale hay que esperar A que mueva el brazo derecho Vale chicos Hay que esperar A que mueva Tengo una tensión Ahora mismo No os imagináis La tensión que tengo Ahora mismo Vale mueve el brazo Se la tiramos Casi le hago el excelente Por los pelos Lástima Lástima Atrápate por favor Mewtwo Atrápate por favor Mewtwo Chicos Tengo mucha tensión Tengo mucha tensión Quiero mi segundo Mewtwo Me da igual que no sea El mejor Mewtwo del mundo ¿Sabéis? Pero lo quiero Pero lo quiero Mueve el brazo Mueve el brazo Le hago un genial Le hago un genial Mewtwo Por favor Vente tío Vamos 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 Mewtwo atrasado Segundo Mewtwo Impresionante Impresionante Psicocorte Bola sombra Perfecto De ataques Como yo lo quería Vamos a valorarlo Vale Realmente fuerte Defensa fuerte Sé que este Mewtwo No es bueno Sé que no es bueno Pero me da igual Ya tenemos A Mewtwo Impresionante Bueno chicos Ya estoy en casa Más tranquilo Y fijaros Aquí están mis dos Mewtus Vale chicos El que ya tenía Vale chicos Con psíquico Vale Mewtwo De 76 De IV Y el que hemos cogido Ahora que lo he mirado Y también tiene 76 IV Vale dentro de la Buena suerte Que ha sido Ganar a Mewtwo Vale la mala suerte De que no ha salido Muy bueno Pero tampoco Nos vamos a crecer Además ha salido Con ataques perfectos Psicocorte y bola sombra Así que ahora podemos Comparar vale Tengo Mewtwo Con bola sombra Y Mewtwo Con psíquico Cada uno lo podré utilizar De distinta manera Cosa que mola un montón Vale Por eso chicos Antes de acabar Este vídeo Os quiero decir Que no sé Que legendario Subirme Vale me quería subir A Mewtwo Pero como tampoco Me ha salido Excesivamente bueno De IV No sé Si subirme Dos o tres Legendarios A nivel 30 Como hicimos Con Raikou Y Moltes Vale que quiero decir Pues que podríamos subir Este Mewtwo Hasta nivel 30 Vale que ya subiría 3000 y algo Que no estaría Nada mal Y después también Nos podríamos subir Por ejemplo Uno de los Groudons Vale chicos Que tengo de 91 IV Por ejemplo Este Groudon de aquí Lo podríamos subir Hasta nivel 30 Cosa que molaría Porque también subiría 3000 y pico O también Está la opción De subir Mi Ho Vale chicos De 98 IVs Que tampoco he subido Aún Así que No sé Ponerme en comentarios Cuál os gustaría Más a vosotros Que chetase O si cheto A los tres A nivel 30 Y tengo los tres En 3000 Vale que también Molaría mucho Y ya más tarde Quizás Me subo uno de esos Al máximo Que Groudon Seguro que lo acabaré Subiendo al máximo Pero primero quiero esperar A que me salga uno mejor Pero subir alguno ya De más de 90 IVs Al 30 No me importaría nada Porque tengo muchas ganas Ya de probar Y combatir con este Pokémon Así que chicos Ponérmelo en comentarios Y nada Por aquí se acaba el vídeo Espero de verdad Que este vídeo Lo petéis Más que nunca A likes porque ha sido Impresionante Ganar con solo 6 jugadores A Mewtwo Que por cierto Un saludo para todos Mis compañeros de incursión Porque ha sido Una auténtica pasada Ganar entre 6 Y después además Hemos hecho la incursión De Groudon Que había al lado Le hemos hecho también Entre los 6 Estábamos súper motivados Después de ganar a Mewtwo Y también hemos ganado A Groudon Entre los 6 Que ha estado muy guapo Así que chicos Petarlo más que nunca A likes Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo 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 Vídeo